¿De qué estaba enferma? Ah, esto del cáncer, la verdad... Una señorita que dice ser su esposa, entonces... Y así de que yo no estaba loca, le dije que... Ella fue asesio hace un año. Hola, ¿qué tal? No, no, perdón, le he venido a casa de las chilitas, ¿en qué le puedo ayudar? Sí, lo que pasa es que mi esposo me mandó a llevar unos... Unos zapatos y... por eso. ¿Su esposo? Sí, mi esposo Andrés, mi esposo Andrés. Ay, esos de allá me parecen mejor. Eh, pero... Tú debes de estar días aquí, ¿no? Sí, hace poco. Eres nueva. Perdón, Andrés, no me había dicho nada, disculpe. Ah, sí, sí, tal vez se le olvidó. Soy la esposa. No he venido porque estaba un poco enferma, pero ya volví, ya volví, ya volví. Eh, está bien, ¿y qué calzado se va a llevar? Creo que estos. Claro, desea que le... Sí, 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 pero voy a seguir viendo más allá. Ay, este proyecto lo tenemos desde muchos años atrás y ya realizado. Me hace tan feliz, tan feliz. Voy muchos años con él, voy exactamente cinco años casada, pero... Sí, sí, pero bueno... Ayúdame con estos zapatos, voy a verlos de allá. Claro. ¡Sí, sí, sí! No, no, no. Disculpe, aquí está Señora, ¿cómo dijo que era su nombre? Gabriela Gabriela Qué raro, don Andrés nunca me había hablado de usted Sí, tal vez por lo que estaba un poco enferma Bueno, no un poco, bastante enferma Pero debía haber sido por eso que no quería mencionar Ay, estos me encantaron Han traído también nuevos modelos Sí Y disculpe la imprudencia Pero, ¿de qué estaba enferma? Ah, esto del cáncer, la verdad No, no, disculpe, disculpe la imprudencia, no Yo sé que no me incumbe y... Sí, sí, no te preocupes, pero ya lo superé Estoy súper bien, no estoy radiante Me siento mejor que nunca Son muy pocas personas las que logran salir de eso Sí, tienes toda la razón, pero no te preocupes Ya todo está bien Y ahora sí, vuelvo a hacer lo que hacía yo antes Me alegro Esto también, ayúdame con el parqueo Quiero probármelos Ok, tal vez algo más para... Estoy viéndolos Tráemelos para probar Porque eso sí quiero probármelos Ya, está bien Aquí está Ay, me contesto Esto está muy extraño Y creo que me quiere ver Que sabe mucho, no, mucho, no entiendo Aquí está el parcito Ah, muchas gracias A ver, le ayudo, ¿ya? Ah, no, no, no te preocupes No, es parte de mi trabajo, le ayudo Ay, qué linda, muchas gracias Ahí está, a ver Eso Ahí Le quedaron perfectos Sí, me gustaron mucho, mucho, mucho A ver Están muy bien Sí, estos también pormelos para llevar Claro Espérenme un ratito Ah, sigue, sigue, contesta Don Andrés, ¿cómo está? Perdón que le esté molestando Lo que pasa es que aquí está una Una señorita Que dice ser su esposa Entonces Sí, está viendo unos zapatos Creo que se los va a llevar Ok, le espero Está bien Hasta luego ¿Señorita? Se fue Ay, no sé qué Fernanda, ¿qué pasó? Don Andrés El apuro que me estabas llamando Sí, lo que pasa es que vino una chica Que decía que era su esposa ¿Mi esposa? Sí ¿Estás segura o me estás jugando una broma? No, ¿cómo le voy a jugar una broma? Eh, sí, dijo que venía Y quería llevar ese Esos zapatos que están ahí Pero al final Yo regresé y se fue Y ya no estaba No sé qué pasó No entiendo ¿Se mueran? O te estaban haciendo tal vez un juego Como por acá dándote las vueltas Y por otro lado te estaban robando Mejor porque no revisamos las cámaras Y sabamos de dudas Bueno, sí tiene razón Pero estaba completo Mira Ya voy Yo tengo aquí programadas Las cámaras de mi celular Ya las activo Mira Esta es la cámara principal Mira todo lo que ha pasado En todo este tiempo Te adelanto Está sola Está sola No, pero es Acá solo viene un cliente A pedirte A preguntarte algo Acá está sola Acá está sola No, eso es imposible Mira, esta es la cámara Esta es la cámara de atrás Esta estaba aquí Se sintió ahí Estaba sano Y yo le ayudé a ponerse los zapatos Yo creo que tú estás un poco enferma Porque Te sientes bien Porque aquí no hay nadie Tú te estás moviendo todo el tiempo Estás como una loquita Dándote las vueltas todo el local Y estás sola Mira No, pero Ella me dijo que se llamaba Gabriela Se llamaba Gabriela ¿Gabriela? Sí ¿Y qué era mi mujer? Me estás diciendo Sí ¿Estás jugando una broma? No, no tengo por qué jugarle una broma No entiendo Es más Es más Ella me contó que Que tenía cáncer Pero que ella estaba bien Que se recuperó Y bueno Por su enfermedad Que no podía venir Sí Es uno de mi hijo Mira Cálmate un poco Te voy a indicar una foto Es de ella tal vez Sí Es de ella Es la señora Gabriela Ella estaba aquí Y yo hablé con ella Si ve que yo no estaba loca Le dije que Ella falleció hace un año Era mi esposa No, ¿cómo me va a decir eso? Si yo le ayudo a ponerse los zapatos ¿Cómo vas a decir eso? Si ella falleció El amor entre almas Traspasa la muerte Porque este amor no tiene tiempo Ni fronteras Porque este amor Va más allá de mi existencia Te voy a amar Y me amarás Te amo Sin principio Y sin final Y nuestro gran amor Mi ángel De la eternidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!